¡Suscríbete! Música Cuando caigan los ojos al vaso en el olvido Mi noche solitaria será triste si fría Cuando solo por verte sienta tu colilla Besaré tu retrato y tus cartas noche y día En ellos me decías que mucho me querías Ellas me juraron que nunca me he olvidado Te fuiste aquella noche, pensé que volverías Pero solo volví en mis noches tristes y frías En ellos me decías Que mucho me querías En ellos me jurabas Que nunca me olvidabas Te fuiste aquella noche, pensé que volverías Pero solo volví en mis noches tristes y frías Que no se le hubiera No podienes Lo dejas de que no te cueste Gracias por los aplausos Sincero, por lo bien, muy bonito Ahí continuamos, compadre, Cuando no esa me tumba con mucho cariño A petición, compadre, Cuando no esa me tumba rápidamente, te venimos Claro que sí Ahí para la gente, esa compañeramente esta noche Por ellos están pidiendo cuando no esa me tumba Aquí para mi compadre, con mucho respeto Ahí para toda la raza, con su compañero gracias Eso la gente siga bailando, siga divirtiéndose compadre, con este ánimo